Advertencia, no me hago responsable del crecimiento de las piedras en mi hígado Hay gente que la anhela tanto, que mataría por tener de ella tan solo un tajo Y se vuelcan a la calle multitudes, para exigirle al gobierno latitudes Que nadie tiene más que los movimientos que tuercen los renglones de la ley por cientos Y agreden con pintas y golpizas, mientras se les contempla desde las cornizas de palacio de gobierno O de las casas que asesinan, cuanta barda encuentran, vandalizan Porque quieren obtener la paz, eso dicen Y que hay del futbolista drogadicto, tres días de luto nacional por edicto Y goza de toda la atención que del que hace las paces O de un padre o madre que se esfuerza con creces para brindar atención y amor a sus hijos Entonces el futuro seguramente está escrito Y de cualquier forma se trae la paz en la boca Pero en el corazón la guerra se arropa y hoy también se añade algo importante Una pandemia, un virus, iterante Y vemos en todos lados imágenes desesperantes Pero no se difunde a quienes luchan contra la muerte La esperanza viva de la humanidad que con suerte sobrevivirá a este destino Con la paz latente Y las peleas continúan con egoísmo de necedad disfrazado Y lo que se ve en la tele es un odio encomiado Por esto no me extraña que los noticieros se coman el aguinaldo De tanto idiota que sigue el redoble de los tambores De la encarnizada refirega de matarnos a palos Por conseguir un mendrugo de pan Y de los malos Cuando hay tanto que se puede hacer Es hacer caso omiso de lo que nos viene a envenenar Pero el show debe de continuar Prende la tele y critica a los demás Por no hacer la parte que a ti te toca Dices que no le entras porque seguramente lo hará alguien más Que solo así sentado en tu sala frente al televisor Conseguirás al menos la paz interior Viendo violencia en la serie más popular La paz es una de las cosas buenas Que no cuenta con sellos corporativos Es gratis Y como no si la paz no brinda ganancias Y su audiencia es escasa en programas televisivos Estamos tan acostumbrados a perseguir el dinero Que se ha convertido en un dios verdadero Es como la longaniza para un perro La paz es tan cara que es escasa Una comodidad que apenas pasa Tan cara que le resta plusvalías a la guerra de todos los días Pero las noticias malas sí que vuelan Y al público en general desvelan Sea por morbo o necesidad De ver a la gente matar gente Y la paz es como un sueño fortuito Proscrito Se le desea pero a la vez se le aleja Se le empuja Quizás es frustración de no tener lo suficiente para comer O se es indiferente Simplemente Y todo esto es tan fácil de resolver Solo sácate de la mente lo que te viene a torcer Que te dicta que el concepto de la supervivencia es matar Lo que tienes que hacer Cada domingo y sin prisa La paz sea contigo Letras y voz por Carlos DiPaulo Sosaya Encuéntrame en www.carlosdipaulo.com Y sígueme en redes sociales como Cuando te miro TV